el todo bueno aquí estamos otra vez en minecraft como ven aquí yo en la en la primera parte de esta serie hicimos estamos haciendo esto el punto es que yo ya voy a rellenar esto porque ya me da como mala espina o como me da mucho que pues no esté bien entiende bueno el punto es que voy a empezar a construir aquí romper 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 y así algo que me sorprendió muchísimo es que si me comentaron y me sorprendo porque como yo me sorprendo y algo que les quería decir hace mucho tiempo que se me olvidó es que muchas gracias porque antes tenemos como 80 y tantos suscriptores 79 suscriptores o algo así y ahora tenemos ya 220 suscriptores para otros van a ser como muy poco o algo así pero para mí siento que fue un logro extremo y pues vamos por los 500 suscriptores suscriptores perdón se me salió la traba se me salió la traba que dije bueno vamos a rellenar esto la verdad es que escucharon lo mismo que yo no bueno cosas de micro no me espanta tanto no 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 a cada rato pongo malos bloques bueno ya terminé esto ahora y el primer comentario que me pusieron a su vuelta el drop en los máximos bloques ser un water drop vamos a hacerlo porque pues ya quiero tengo muchos ansias el problema es que si hay más no sé si hay máximos bloques en sí hay máximos pero no sé si en ver rock si hay porque este es ver rock no es en computadora obviamente pues tengo controles bueno creo que hasta aquí porque ya estoy bien alto tendré que hacer algo espérenme ajustes me voy a poner en survival para obviamente hacer bien el reto bueno ya me puse en survival y ahora miren si me pusieron un comentario por ejemplo me pusieron un comentario en este vídeo lo voy a hacer pero ya estoy grabando el vídeo entonces no puedo hacer nada no me morí me morí bueno me dijeron que hiciera el reto no dijo que el hotel bueno no sé si lo tenía que hacer a esfuerzos o tengo me puedo dar una oportunidad si vale yo creo que no ahora va a este siguiente comentario pelear con un zombi con armadura de diamante usando solo un palo en un lugar cerrado vamos a hacer a ver vamos a encerrar a un zombi vamos a agarrar un palito un palito y que es esto vamos a poner un palito vamos a agarrar unos de estos y un zombi a donde está un zombi 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 ¿dónde está el zombi? es porque estoy mal ay aquí está que baboso estoy bueno vamos a agarrar armadura armadura como veo bien raro vamos a agarrar armadura de diamante no lo puse mal ok vamos a poner esto aquí el problema es que como se los voy a dar bueno vamos a hacer un algo aquí enorme para que les tape el sol al zombi no el problema es que hay zombis que no se lo pueden poner y este si se lo pudo poner bueno ahora lo que vamos a hacer es hacer algo chiquito vamos a hacer esto y para que me tenga un poco de ventaja porque yo sin armadura o sin nada creo que va a ser muy injusto porque pues me voy a pues me va a derrotar fácil el punto es que voy a hacer algo hago esto esto y esto el problema es que como le voy a hacer así si no se daña ok algo bueno es que no se puede dañar ahora me voy a poner en survival otra vez perdónenme es que bueno si son ratos ok empezamos 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 ok 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 creo que así se puede amigos amigos eh creo que así se puede amigos eh ay no si me daño si me daño esperemos que si lo mate es que tiene una protección terriblemente grande ok ok se lo mate bueno ahora vamos a seguir con este comentario mata al ender dragon aña ok ok ese comentario siento que está muy difícil ok aquí ya estamos en el end oh bueno estoy muy nervioso pero vamos a darle no manches no manches no manches no manches saben lo que se me olvidó bueno el punto es que se me olvidó ponerme en survival ok ahora sí vamos a empezar estoy súper nervioso nunca he podido matar a la dragona sin ayuda sí ya sé que me van a decir seguro que quieres ir así es que me da paja me da como flojera ok no me voy a decir no me cae me da la paja me da paja me da paja me da paja me da también ok no no lo que voy a decir eso ok Llegó tu hora, dragona Ya por fin Ya voy a empezar a matar a la dragona Perdón, si está muy oscuro Es que así de por sí es Perdónenme, perdónenme Por tu culpa Vente Perdónenme por el audio Es que está horrible No lo tengo al máximo Encima El audio Golpes críticos Ya la máquina Por fin Ya, vente Ya, por fin Me voy aquí Ya, asquerosos Oh, buena experiencia Si estuviera en su rival Estuviera genial Pero el problema es que este es del todo Bueno Ya Estuvo difícil Estuvo difícil Pero bueno Esto ya es como un poquito más tranquilo Porque el otro reto Porque el otro reto No sé qué Que el Cómo pudo Eso es que eso es Sí, es todo feo No me pongan como esos retos Entonces, pues bueno Entonces, pues bueno Pues creo que ya Son todos Son todos Ok La verdad No, aquí voy a tapar algo Pero voy a hacer esto Empezó a llover Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Una ventana ¿Dónde está? Ventana, ventana, ventana Y ventana Y ventana, ventana Y ventana Y así quedó la casita La verdad no está tan mal Se ve bonito Y ahora vamos a decorar Por adentro La verdad no sé Si Que Si Pues va a ser necesario Pero creo Que sí Obviamente no va a faltar Un bracito Uno de encantamiento Sí, ya creo Que ya Y Obviamente tampoco No puede faltar una cama Y por último Unas antorchas Y así se hacen Y ya está creo Solamente vamos a poner Antorchitas Aquí Aquí Y aquí La verdad no se ve tan mal Y ahora vamos a hacer Este Bueno ya vamos a hacer El Este Comentario Que nos hicieron Vamos a agarrar esto Después vamos a agarrar esto Esto Poner esto Poner esto Bueno Bueno Después de Que Que estoy construyendo Y todo Pueden regalarme un like Y su suscripción Por favor Que esto me cuesta mucho Hacerlo Entonces pues bueno A poner esto Y después esto ¿Por qué les estoy enseñando? Si de por sí ya Tengo que construirlo Realmente Y no es un tutorial O algo así Bueno Vamos 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 a poner aquí Unos barriles Que se vean Geniales ¿Por qué no se pone? Bueno Y ya creo Que terminamos Vamos A poner aquí Aquí Y ya Camas Y vamos a ponerlo Aquí Y para que No se note Para que se note Que si quieren Quieren eliminar Así Vamos Vamos a poner aquí Uno Dos Tres Cuatro Creo que Tengo que eliminar Uno Para que se vea mejor Y pues Creo que Ya es todo Vamos a poner aquí Maderita Creo que se puede ver El video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós